Ahí tenemos YouTube, también tenemos Waze, tenemos la aplicación que nos guste, Spotif, podemos descargar aplicaciones, también nos queda la cámara de reversa en la pantalla original, estamos instalando en este momento en un Ford Fiesta ST, pero le sirve al Titanium y a varias versiones de Ford. Solo le compartimos datos y ya. Tus manos ya me he dado un frío, no tenía como calentarme, lo siento por apenas contar, no quería lastimar, confieso que en medio de tu descuidado he conocido a mucha gente, sabes que yo no soy de amigos, pero tú estás tan ausente, tan distante, las cosas cambian bastante, has dejado... Nos queda sonando los cuatro parlantes originales del carro. Yo soy como razón, esa distancia que te... Tú me encanta, amas, que el chocolate está pasando, está normal, pero contigo es normal, sin ti ves esto mal, me encanta, como el Kofi por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas, que te tengo ganas. Por Fiesta ST, Titanium ST, perdón.